8 minutos con 40 segundos, allá la tiene Boca Juniors, se retrasa un poco Peruzzi buscando la plata para Vergine Vergine otra vez para Insorral, se mueve hasta allí, lo está esperando Colón, hasta la mitad precisamente de la cancha y se la lleva Insorral y juega para Fabra, se viene el colombiano, toca la plata corta de domicilio va el jugador Pavón, Pavón juega otra vez con pase para Centurión, Centurión alarga para Gago, Gago para Carlitos Teve y este lo ve pasar para Peruzzi, Peruzzi la juega para Teve, entra al área penal peligrosamente se enzigzaguea, se mueve de aquí para allá, el centro que viene, gol gol de Boca en la primera estocada, en la primera estocada a fondo del equipo Genese nada por aquí, nada por allá y Centurión de última mandó a la pelota a guardar sí señor, a los 9 minutos y medio de este primer tiempo, muy buena jugada de Boca de Carlos Teve, nada por aquí, nada por allá, el centro del primer escaño y Centurión adentro gana Boca 1-0 sobre Colón bueno y en el comienzo, es que en la primera estocada a fondo del equipo de Boca el pase justo para Teve, la gambeta, el toque otra vez al medio y justo toca antes del arquero el arquero no reacciona tampoco, es como que se queda, Centurión tocó en la primera estocada a fondo Boca muestra los dientes y le gana a Colón 1-0, Colón está batiendo un partido hasta allí sacándoselo encima un poco a Boca, pero en el primer avance a fondo ya está ganando Boca 1-0 gran triunfo del funebrero en tierras jujeñas, ganando por dos, tanto contra cero buen pase de Ortiz ahora, buscándolo a Ceballo, Ceballo que quiere ganar la cuerda derecha hasta ahora lo consigue, la juega para Silva, Silva va a meter el centro de Zurda el centro que viene ahí está, ¡GOL! Liguizabón, ¡GOL! 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 A los veintidós minutos de juego, sí señor, a los veintidós, el loco, el loco, grito de Leguizabón, el centro perfecto del monito Silva que había hecho, muy poco, muy poco cuando se viene Boca para el segundo, Brown saca la pelota, Brown saca la pelota, rebotó del hombre de Boca, ahí saque de arco quedó sentido, le guisabón a los 22 minutos, después del centro perfecto de Zurda, del monito Silva, la cabeció el testazo formidable del pibe, que está ya consagrado, el pibe a los 22 minutos, grito de gol en este estadio de Boca que embudeció por momentos, ahora la cosa comienza distinto, lo ganaba Boca, se floreaba el conjunto Genese, se lo empató el tabarero que fue con agallas directamente a buscar el empate, lo tuvo Boca otra vez, se lo impidió magníficamente Fatu Brown y Colón ahora acaba de empatar el partido, le guisabón sí, Nicolás se llama y apellido le guisabón, grito de gol en el estadio. Hablábamos de pasividad de Colón, de este partener que era Colón y que lo es aquí en la cancha de Boca, pero se despertó, una muy buena jugada apertura para Ceballos por el sector derecho, ve el claro, Boca por ahí ofrece también algunas debilidades, hacia atrás el centro y muy bien le guisabón para colocar el empate, cuando Boca tenía todo controlado, cuando Boca había logrado lo que quería, que era el gol antes de los 10 minutos, se lo empata y le guisabón, vamos a ver ahora cómo trata el partido Colón, porque en el primer avance, después del gol, casi viene el segundo de Boca. Se viene Boca a los 29 minutos con 10 segundos, y la pelota la tiene Insaurralde, juega para Fabra, se viene el cafetero tocando la pelota otra vez para Insaurralde, que está largando por el medio, en él él tiene Pablo Pérez, ahí la tiene Pablo Pérez, juega bien para el flaco Bergini que pide pista por el sector derecho, este la juega perfectamente para Pavón, Pavón, estaban alargando un pase, sale, sale el fatubrón, la pelota es rebotada, gol de Boca. Gol de Boca a Carlos Tevez, increíble, es increíble lo que hace la defensa de Colón, el rebote le quedó a Carlos Tevez, a los 29 minutos de juego, un flipper, un blooper, se agarra en la cabeza, en el banco Sabalero, increíblemente, Carlos Tevez, mete el segundo cuando nadie lo esperaba, ganabó Carlos a uno. Y claro, con estos regalos, indudablemente que poco se puede hacer, Colón había hecho un esfuerzo grande con el empate, estaba tratando de conservarlo al partido, pero es una jugada realmente increíble. El defensor Ortiz rechaza, cuando se vio a Brau sale también, acompaña allá adelante, hay una doble falta, diríamos allí, una doble falla, mejor dicho, y convierte a Tevez Colón a su disposición. Un regalito, Boca no necesita estos regalos para ganar el partido, pero Colón se los ofrece. Primero me parece que se quedó Fatubrón, tenía prácticamente la pelota de él. Claro, por eso digo que es doble falla, entre Brau que se queda ahí, por ahí al lado, y además el defensor que después rechaza y hace rebotar la pelota en el hombre de Boca. Claro, lo que pasa es que Brau fue a buscarla, pero tendría que haberle gritado, uno se imagina, el jugador de Colón. Entonces queda en falso la salida de Brau y rechaza a Mano Ortiz y le queda el regalito a Tevez con el arco vacío. Bueno, ya ves todo lo que uno planifica, lo que debe planificar en la semana, el técnico para, bueno, ser seguro, estar firme y estas cosas, ¿no? Estas cosas te condenan. Pobre Leguillamón, dirá para qué grité tanto el gol. Ya tenemos 14 minutos con 40 segundos. De este segundo tiempo se viene Colón. La pelota de Iberbia para Ledesma. Ahí la tiene Pablo Ledesma, la jugó corta pero bien. Ahora para Ortiz, que le está levantando un pelotazo, ¿para qué? No sé. Para que se florea ya el defensor de Boca. La pelota viene para Bou. Nace el tercero, se mete al área penal. Ahí está Bou, el remata al arco, saca a Brón, pelota que queda bollando por allí y Boca que se pierde en el tercer tanto porque la sacó Brón. No pudo Calditos Tevez. Era el tercero. Se metió como una cuña. Walter Bou. Era el tercero. Le rebotó al Fatu. Brón se fue por un costado y Tevez no la pudo localizar. Y otra vez, una salida al tuntún de Colón. Después el mal cálculo. La pelota que viene, queda solo Bou. Lo salva a Brown. Otra clara para Boca que casi liquidó el partido. Salió muy a destiempo Olivera y quedó mal parado. Quinto córner para Boca. Otra gran tapada del arquero de Colón. Ahí va Pablo Pérez para pegarle. Mete el derechazo al primer caño. El despeje de Ortiz de cabeza. Pero el remata al arco otra vez. La pelota que queda bollando. Está el tercero de Boca. Alcanza a despejar. Un remata al arco. Gol de Boca. Gol de Boca, Junior. El tercero y otra vez Centurión como el primero. Tantos rebotes y tantos rebotes. No la puede sacar la defensa de Colón. Le rebotó y le quedó a Centurión. Y clavó de derecha. Allá en el ángulo superior izquierdo del patubrón. Que nada puede hacer. A los 16 minutos de juego. Boca 3. Colón 1. Y claro, se veía venir. Estaba mucho más cerca. Allá se lo había perdido en varias oportunidades. Hay una diferencia notable. Entre las capacidades de los delanteros de Boca. De la mitad de cancha de Boca. Hacia adelante con los defensores de Colón. Está marcando la diferencia en ese aspecto. Y lo gana bien. Y ojo que si Boca se herpiste. Puede seguir goleando. 17 minutos de juego. Las repercusiones me imagino Claudio. Desazón total del Banco Chabalero. Y si Montero habla con el Chengue Morales. Capaz que meten algún cambio. Están analizando. Va a ingresar un futbolista. Vamos a ver quién es. El Zungui Blanco. Me parece que es el que ha llamado el técnico de Colón. La plata viene para Fidencio. Fidencio que la tiene. Para Ledesma. Ledesma para Fidencio. La pierden allí por el sector derecho. No pudo cortarme. Le metieron un caño bárbaro. Si algo le faltaba a Ledesma. Que le metan un caño bárbaro. En la mitad de la cancha. La recupera Poblete para Colón. No hubo falta. Dice el árbitro. Y la recupera rápidamente. El jugador en galgo para el conjunto. Dueño de casa. Y se viene para el cuarto. Y se viene para el cuarto. Remate al arco. Golazo. Golazo impresionante de Cristian Pavón. Derechazo impresionante. Al ángulo superior derecho. Del pobre Fatu Brown. Golazo terrible del cordobés. Que pide perdón al banco. De suplentes de Colón. Cuatro para Boca. Verdadero golazo de Cristian Pavón. Y se está dando lo que uno presagiaba. Estas son las diferencias que existen entre Boca y Colón. Hubo allí un espejismo con el empate de Colón. Estas son las diferencias. Si Boca se lo propone. O llega a cinco. O llega a seis. Cuando faltan todavía diez minutos más. Quince minutos con el alargue. El Colón es un equipo totalmente desarticulado. Está expuesto. Es un puchimbol. En boxeo de Boca. Y otro cambio que va a venir en Boca. Se va Tevez. Sí, claro. Sí, seguro. A ver. Se irá Carlitos Tevez. Dentro del terreno. No se mueven todavía, eh. Todos los aplausos para Tevez. Es el momento de la gente de Boca con Tevez. Claro. Claro. Escuchen a la gente de Boca. Olere, olala. Tevez de Boca. Que vaya Carlitos Tevez. Reemplazado ahora Tevez. Mirá, entra un hincha, eh. Entra un hincha, se arrodilla ante Carlos Tevez. Lo va a sacar la seguridad. Esto es el folclore del fútbol. Se rodeó y le rinde todos los honores, ¿no? Exactamente. Gracias, oh rey, a Carlitos Tevez. A los cuarenta y cuatro minutos y medio, se va Carlos Tevez. Del terreno, saludado por su parcialidad. El que saluda también es el hincha. Como si sería un héroe, ¿no? Está ganando Boca 4-1. Está todo resuelto. Será la despedida Carlitos Tevez. Sí, ya es la despedida de Saúl Laverde. Como árbitro, él mira mismo su cronómetro, obviamente. Para ver si ya son los últimos segundos como árbitro de primera división del fútbol argentino. Del barco y la dos mano, realización de seguros. Chacabuco 20-11, Frank, su mejor seguro. Sigue ganando limpo sobre la banda roja, Javier. Presenta la información caballero Sabino, mercado de productores. Veinte minutos con un gol de Cavalucci. Le gana 1-0 a River. La pelota la tiene otra vez el conjunto dueño de casa. Nada por aquí, nada por allá. Se le va el hombre de Boca. Tiempo cumplido en la bombolera. Chacinados del curar, el sabor del fiambre casero, Chaco 63-49. Exactamente. Perdoname, Jorjito. Final, final del partido. A los 45 minutos, Saúl Laverde en su despedida. Lo van a abrazar sus asistentes. Al turco, Laverde, que se retira del fútbol argentino. Acaba de ganar Boca. Acaba de apulear Boca a un Colón. Hice las cosas medianamente bien en el primer tiempo. Después lo va a explicar el maestro Juan Luis Sánchez. Pero estrepitosamente cayó frente a este Boca contundente. Que por algo también es el líder del campeonato. Y más líder que nunca aprovechando todos los resultados que se le están dando. Ahí está Boca. Que le acaba de ganar en la bombonera al Sabalero. Por cuatro tantos contra uno. Relato por el T9. Miguel Pasión Pérez.